Hola, mi nombre es Carlos Agrasal, soy de Pernomé Cocle, soy profesor de la Fundación Danilo Pérez. La fundación formalmente inició en el 2005, pero era un trabajo que el maestro Danilo estaba haciendo por más de 25 años atrás, hasta que en el 2005 se formalizó. La fundación lo que busca principalmente es trabajar mucho lo que es la parte musical con los valores. En la fundación eso es lo principal que trabajamos, la parte de los valores humanos, cómo a través de la música los niños pueden aprender estos valores, y la música cómo se convierte en un ente de cambio social. Hola, mi nombre es Luis Carlos Pérez, soy el coordinador de los programas educativos de la Fundación Danilo Pérez. Fui becado internacional de la fundación también, estoy en el conservatorio de New England, en Boston, por tres años, y ahora estoy como coordinando acá los programas. De las actividades que realizamos en la fundación, principalmente tenemos dos corrientes, una es la corriente social, donde digamos que utilizamos la música como una excusa, como un medio, para todo lo que es enseñar valores por medio de la música. Si la música es un instrumento para enseñar valores. Y la otra corriente es apoyar a los jóvenes y niños con talento musical, a que puedan llegar a un nivel para poder audicionar y aspirar a las becas internacionales. Principalmente los estudiantes que conforman la fundación, son más de 200 estudiantes, tienen oportunidad de ir al Festival de Yard. El Festival de Yard ofrece una semana de clínicas musicales, además de conciertos vespertinos y conciertos nocturnos. Entonces todos nuestros estudiantes tienen becas, los estudiantes hacen un trabajo voluntario durante el año de la fundación, los estudiantes becados principalmente, y con eso se les premia durante el Festival de Yard a que puedan participar en todas estas actividades gratis. Bueno, los invito a todos a que vengan al Festival de Yard, no se lo pierdan, este es el décimo festival, así que es un aniversario, décimo aniversario, va a estar buenísimo, muchísimos artistas internacionales, y la Fundación Aylo Pérez. Vengan acá, también aproximense a la fundación, si quieren tomar clases de música, tienen niños con interés musical, o simplemente quieren que los niños, sus hijos tengan una experiencia diferente, un acercamiento a la música con valores humanos.